Ok chicos, vamos a hacer algo que muchas personas siempre han tenido como la ilusión de lograr y en este momento lo vamos a hacer y es como sacarle brillo a los cubiertos si bien cuando el cubierto ya está muy rayado, muy desgastado, no se va a lograr ver como un cubierto nuevo pues si se le puede sacar algo de brillo, en este caso contamos con los cubiertos en un muy buen estado pero que vamos a ayudar a mejorar su aspecto entonces, que vamos a necesitar para esto, vamos a necesitar baking soda o bicarbonato de soda vinagre blanco y una pequeña tacita para mezclar las cosas, ¿cierto? entonces simplemente lo que vamos a hacer es poner un poquito de vinagre ah, también, me faltaba algo muy importante un cepillo de dientes que tenía por aquí, ya se me perdió este cepillo de dientes, como se hacemos, mezclamos bien se mezcla el bicarbonato con el vinagre blanco hasta que ya se pierda la consistencia del polvito del bicarbonato de soda lo que vamos a hacer es mezclado a frotar, a fregar, como le dirán estos países de esta manera dejamos un poquito que tenga, que haga efecto no lo debemos enjuagar rápido, sino esperar mil minutos y listo en el próximo episodio les mostraremos como quedan los cubiertos brillados ¡Chao!